Ah, disculpa, lo siento. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Osa! ¡Osa! ¡Qué bueno verte de nuevo! Ah, chicos, ella es mi hermana menor, Isabel. Isabel, mis colegas, Steve McGarrett, Danny Williams y Luke Grover. Hola. Hola. Es grandioso al fin conocerlos. Jerry habla tanto sobre ustedes. Sí, de ti también. Nos ha hablado mucho de ti, Osa. Osa. Lo que pasa es que era una bebé grande. ¿Grande? Seis kilos es todo un récord en la familia Ortega. ¿Seis kilos? Imagina el tamaño de sus pañales. Oye, Jerry, creo que ya lo entendieron. Jerry dice que estudias Derecho en la universidad. Eso es. Asombroso. Felicidades. Gracias. Un año más y será la abogada Ortega. ¿Cuánto tiempo estarás en la ciudad? Solo unos días. Estoy de vacaciones y entonces pensé venir a visitar a mi querido hermano. Lo siento. Esperen un segundo. Retrocedamos un poco. Necesito que me aclaren algo. ¿Ustedes son hermanos? ¿Son biológicos? Ah, sí. Él es Eric. Sí, lo sé. Este es mi sobrino. Quizá no biológico. Vamos a hacer unas pruebas y veremos. Tranquilo, tío D. Digo, tío Danny. Oye, oye, ¿fue yo quien se atrevió a decirlo? ¿No tienes nada que hacer? Ah, no es nada importante. Aquí lo tienes. Ah, gracias. Oh, no creerán esto. Alguien liberó a un elefante de un circo anoche y la policía aún no lo encuentra. Lo escuché en las noticias. ¿Hay heridos? Ah, por suerte no. No nos encargamos de esos animales, pero la policía nos pidió ayuda, pues un elefante es un peligro. Haré una predicción nosada. Alguien ya tiene al elefante, ¿sí? Algo tan grande no solo desaparece en la nada. Oigan, tengo una idea. Veamos si David Copperfield está en la isla. ¿Eh? ¿Entienden? Porque es un ilusionista. Sí, Eric. Te entendimos. Creo que no es mi mejor día.